Yo soy Karim, te invito a conocer el colegio de idiomas online más grande del mundo. El origen del turbante árabe. Desde el comienzo de la humanidad, todos los pueblos han buscado la manera de protegerse de las condiciones meteorológicas de su región. Muchos decidieron construir casas y quedarse a vivir en ellas. Sin embargo, esto no era posible para la gran mayoría del pueblo árabe, quienes desde un principio buscaban una tierra mejor para habitar, y al ser comerciantes, también tenían que desplazarse constantemente del lugar. Fue así como nació la necesidad de cubrirse del sol, pero que a su vez pudieran llevarlo consigo a dondequiera que viajaran, que no fuera estorboso ni pesado, y que pudiera ser utilizado individualmente, pues debían poderse cubrir del sol mientras trabajaban. Así nace el tan icónico velo o pañuelo árabe, cuyo nombre original es Shemaj. El Shemaj es una prenda delgada elaborada con algodón, la cual se usa en la cabeza llegando a cubrir los hombros cuando se utiliza adecuadamente. El propósito del Shemaj es cubrir la cara, cuello y hombros de los rayos solares, que en el desierto pueden causar ceguera, las altas temperaturas que llegan a los 50 grados centígrados, de la arena y del frío abrasador de las noches. La palabra Shemaj es un término ancestral de las lenguas semíticas, pues fue compartido por varios pueblos mesopotámicos y de origen semítico, como los sumerios y acadios. Esta palabra tiene la misma raíz que la palabra Shemuj en árabe, que actualmente significa sublime o elevado. Por lo tanto, la palabra Shemaj expresa elevacía, supremacía o sublimidad. Esto se refiere al carácter que adquiere la persona que lo usa sobre su cabeza, ya que si bien originalmente el Shemaj tenía el propósito de proteger la cara de las condiciones adversas del clima árido del Medio Oriente, poco a poco se fue convirtiendo en una pieza de privilegio, de lujo, de sofisticación, de nobleza, de poder, dado a sus increíbles y significados bordados, a la calidad de algodón, a su color, incluso al valor agregado que le daba el tejedor. El uso más antiguo registrado del Shemaj, por parte de una persona de alto nivel jerárquico, fue el gobernante justo y religioso Kudia, el deudécimo rey de la dinastía Lakash de Sumeria, quien gobernó hace más de 4.000 años, al sur de Mesopotamia. A partir del ejemplo del rey Kudia, el Shemaj, se convirtió en una prenda para príncipes y sacerdotes en la Edad de Oro de Sumeria. Sin embargo, antes que los sumerios popularizaran el uso del Shemaj, las tribus árabes alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, las usaban en su cotidianidad y para darle un toque más estético a su vestimenta diaria, decidieron añadirle bordados que eludían a su entorno y principales símbolos de la época. Significado de los bordados del Shemaj Los antiguos confeccionistas árabes del Shemaj decidieron incluir en sus tejidos elementos que caracterizaban a su pueblo y como una manera de expresar en su vestimiento a su identidad cultural mesopotámica, la primer gran región donde se establecieron muchas tribus y reinos árabes. El primer elemento característico del Shemaj son sus dos franjas que rodean el bordado. Esto nos recuerda que Mesopotamia estaba caracterizado por sus dos ríos, que formaron parte de la gran fertilidad de aquella región. En los ríos la gente pescaba con redes enormes, tejidas a mano y en tierra firme los agricultores producían trigo. Estos elementos se convirtieron en las icónicas figuras del Shemaj. El Shemaj auténtico consta de una pieza de tela de algodón blanca de 150 centímetros de ancho por 150 centímetros de largo. En una de las caras de la tela se encuentran bordados en hilo de algodón de otro color, cuyos principales colores son el rojo y el negro. Cabe señalar que solamente se puede utilizar un color en el bordado sobre la tela blanca, pues debe existir un juego de colores ya sea blanco de fondo y bordados rojos o blanco de fondo y bordados negros. El color rojo en el bordado se comenzó a utilizar dado que en aquellas épocas era un color difícil de conseguir y usarlo era una muestra de poder y riqueza. El color rojo para el pueblo árabe tenía el significado de vitalidad, fuerza por la energía de la sangre, representaba sentimientos fuertes y de poder. En cuanto al color negro, era otro color únicamente usado por los más ricos, que igualmente su significado era el poder. Al centro del Shemaj se encuentran unas largas hileras de una especie de óvalos rojos que imitan a las uniones de las redes de pesca que se usaban en Mesopotamia. Cerca de los bordes de la tela se encuentran dos líneas gruesas que convergen en cada lado, las cuales representan los dos ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, o en árabe Dayala y Firat. Finalmente, las figuras que se encuentran entre las líneas simbolizan las olas del agua. Actualmente existen dos tipos principales de Shemaj en el Medio Oriente. El Shemaj rojo es usado como vestimiento oficial en Arabia Saudita y la Península Arábiga, y el Shemaj de bordados negros es usado principalmente en Irak y el Levante Árabe, donde es conocido como Kufilla. En ocasiones, este tipo de Shemaj también contiene algunos bordes decorativos que sirven como contrapeso para evitar que el viento levante el pañuelo en el desierto. Pero el Shemaj no se usa solo. Para mayor comodidad y ajuste perfecto a la cabeza, debe ser utilizado con una cuerda encima llamada Agal. El Agal era antiguamente la cuerda con la que arreaban a los camellos, y el pastor lo usaba sobre su cabeza para poder caminar con las manos libres mientras llevaba su camello. Así surgió otra prenda o accesorio icónico de la vestimenta árabe, que a día de hoy se usa principalmente en la Península Arábiga. Tanto el Agal como el Corro Kufi se utilizan para sostener el Shemaj, y afianzarlo mejora la cabeza dependiendo de sus materiales y procesos de elaboración, se vuelven más ostentosos y demuestran un mayor elegancia o amor por la herencia cultural en un nombre árabe moderno. Cabe destacar que religiosamente el Shemaj también es una pieza importante de un hombre recatado, que se cuida y que respeta la etiqueta de vestimenta del Islam. Diversos personajes de alta importancia en el ámbito religioso como el profeta Muhammad han llevado el Shemaj, y los reyes, jeques, emires y civiles los siguen usando hasta nuestros días. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Recuerda también suscribirte a nuestro canal si te gusta el contenido, y apóyanos dando un clic en la campana para enterarte cada vez que subamos nuevo video. ¡Gracias!